Siete fechas sin ganar, a justo esta tarde, el Santa Fe perdió el Clásico 210 ante Millonarios que venía de tres derrotas en línea. Lo que pasó en el estadio, Nemesio Camacho del Campín, cantaron 26.000 espectadores, había por lo menos 30, el general Argemiro Serna, un futbolista consumado, hizo el saque de honor. Y aquí viene la desazón para los hinchas rojos, pierden esta pelota y miren la manera como empieza a tocar, sin que nadie salga en la mitad, el equipo de los Millonarios. Este es Ramírez Gacha, la descarga en Vidal y Ferreira, sin referencia, marca el primero apenas a los dos minutos de juego. Millonarios se dedicó a aguantar el partido, los hinchas de Independiente Santa Fe a desesperarse ante la impotencia de su equipo en el terreno de juego, violaron algunas normas de conducta los muchachos, los discos los muchachos del equipo cardenal. Vino después esta jugada que discutieron como gol, el Cachaza Hernández, el que la reclama, más adelante la veremos en el fútbol virtual del Canal Caracol y en una acción donde se equivoca el que casi nunca se equivoca, porque siempre salva a Millonarios Burgues, viene el remate de Lieberman en el palo y después Wilson Cano aprovechando el rebote para marcar el empate. Tarjeta amarilla por quitarse la camiseta en la celebración. Lo curioso es que después Millonarios desató ataque y aprovechó este error en un servicio lateral increíble, pierden la pelota. Bondner la mete ahí al centro, se divide entre defensores y atacantes, le vuelve a Bondner y le entró recostada al palo del arquero Julio para el tanto de la victoria del conjunto embajador. Millonarios se queda con tres puntos. Una atajada de Burgues a propósito, el arquero de Millonarios fue reclamada como gol por los jugadores de Independiente Santa Fe, ustedes ya la vieron. En el fútbol virtual de Caracol nos aclara la acción esta tarde en el campín. Aquí está, en cobro de tiro de esquina, el que la peina incómodamente es Cachaza Hernández. Vale otra vez la repetición para ir a nuestro fútbol virtual. Estaba adentro o no estaba adentro la pelota, que era lo que reclamaba Cachaza Hernández y algún sector de la hinchada de Independiente Santa Fe. Aquí está la claridad en el fútbol virtual, posiciones geográficas claramente analizadas por nuestro compu... ...suficiente, no hay nada más que decir. La premonición de los comandos, que por primera vez aceptaron una cámara entre ellos, no pudo resultar más acertada. Millonarios sufrió a más no poder mientras sus 2.200 furibundos fanáticos de la tribuna norte destrozaban sus gargantas. ¡Ole, ole, 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 que Millonarios va a ganar! Y el premio a semejante esfuerzo no tardó en llegar. A pocos minutos de iniciado el juego, Ferreira hizo estallar el cubio. Los comandos celebraron de tal forma que confirmaron por qué los tildan de locos. ¡Ole, ole, 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 ole! En el segundo episodio la alegría se vio interrumpida por el gol del empate, obra de Wilson Cano. Tiempo para las caras largas y los corazones con sobredosis de angustia. Pero a 5 minutos del final llegó el desenlace de un clásico que no pudo ser más emotivo. Bonner Mosquera fue el culpable de una explosión que demoró casi dos años repetida. ¡Gracias!